¿Conoce usted qué va a votar en el plebiscito este 2 de octubre? Para el gobierno, los acuerdos traerán el fin del conflicto y una paz estable y duradera. No se deje engañar. Conozca la verdad que esconde el acuerdo de Santos y la FARC. ¿Qué es este plebiscito? Este plebiscito es... Un golpe de Estado a la democracia. Tramposo. Un engaño a la ciudadanía usando la dulce palabra paz. Crea el riesgo de que vivamos la misma tragedia de Venezuela. ¿Qué pretenden Santos y las FARC con el plebiscito? Aprobar todo lo que Santos le ha concedido al grupo narcoterrorista FARC, sin importar la destrucción de la patria. Aceptar que los culpables de crímenes atroces no vayan a la cárcel y puedan ser elegidos como presidente, senador, gobernador, alcalde, diputado o concejal. Alias El Paisa, dentro de su prontuario, tiene el atentado al Club El Nogal, en el que murieron 36 personas. El enfermero. Fuera del país gozando en España y quien en Colombia practicó miles de abortos. Timochenko ya tiene 448 años de condena por todos los crímenes que ha cometido. Y no nos podemos olvidar de las grandes masacres. 119 civiles muertos en Bojayá. 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados, entre miles de muertos y víctimas. ¿Qué pretenden Santos y las FARC con el plebiscito? Aceptar que quienes hayan asesinado, violado o reclutado niños no paguen un solo día de cárcel. Los responsables de delitos atroces no irán a la cárcel. Y además, si vota a favor del plebiscito, aceptará que Santos le regale hasta 26 curules en el Congreso a estos terroristas, narcotraficantes y secuestradores, ganando cada uno más de 25 millones de pesos al mes. Aceptar que con el dinero de la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal puedan hacer política y también con ese dinero podrán reemplazar las armas que entreguen. ¿Qué pretenden aprobar Santos y las FARC con el plebiscito? Que las FARC, el primer cartel de cocaína en el mundo, no entreguen ni un peso para reparar a las víctimas ni para el desminado humanitario. ¿Y las FARC sí tienen plata? Santos ha dicho que no le ha encontrado la plata a las FARC y que si tenían, ya se la gastaron. Pero la revista Forbes, una de las más importantes del mundo, ha dicho que las FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo. ¿Los cabecillas de las FARC serán extraditados? Votando a favor del plebiscito, van a aceptar que los delitos de narcotráfico y secuestro no tengan castigo. Narcotraficantes no serán extraditados. ¿Qué pretenden aprobar Santos y las FARC con el plebiscito? Permitir que las FARC, grandes capos del narcotráfico, definan la lucha contra las drogas. Aceptar que con participación de las FARC, se expropie administrativamente la tierra a quienes la han obtenido legalmente y se defina la política agraria. ¿Qué pretenden Santos y las FARC con el plebiscito? Igualar a nuestros militares y policías con los terroristas. Aprobar que tribunal, con jueces escogidos por un mecanismo definido por Santos y las FARC, juzgue a ciudadanos, empresarios, ganaderos, agricultores, dirigentes, militares y policías que se opusieron y denunciaron crímenes del grupo narcoterrorista. ¿Qué pretenden aprobar Santos y las FARC con el plebiscito? Que los colombianos a través de más impuestos tengamos que pagar las cuentas que las FARC tienen pendiente con sus víctimas porque según ellos son unas pobres viejecitas sin nadita que comer. La impunidad de los acuerdos generará más violencia y dará mal ejemplo a los colombianos. Serpillo paga. ¿Qué pretenden aprobar Santos y las FARC con el plebiscito? Convertir a las FARC en constituyentes. Se incorporarán los acuerdos de impunidad de La Habana en la Constitución dándole un golpe de Estado a la democracia. Aceptar que quienes han respaldado estos acuerdos sean los mismos que destruyeron y llevaron a la misma tragedia a Cuba y Venezuela. ¿Qué pretenden aprobar Santos y las FARC con el plebiscito? Que solo una minoría de ciudadanos decidan por 48 millones el futuro del país para otorgar impunidad a 100 cabecillas de las FARC. Obligar a la ciudadanía a escoger en una sola pregunta sin dar la opción de votar punto a punto los acuerdos entre Santos y FARC. Con amenazas de una guerra urbana y más impuestos, Santos obliga a la ciudadanía a votar a favor del plebiscito. ¿Qué pretenden Santos y las FARC con el plebiscito? Elevar al grupo narcoterrorista FARC a la condición de socio del Estado o para Estado con el pretexto de combatir a otros criminales. Reaccionemos. Todos queremos la paz, pero no queremos impunidad. La verdadera paz empieza votando no en el plebiscito. Votar no significa... Mantener las conversaciones y reorientar el diálogo. Que las FARC se concentren en sitios adecuados, con vigilancia que garantice la promesa de que cesarán todos los delitos, incluidos la extorsión y el narcotráfico. Que mientras unos dialogan en La Habana, los que están en Colombia tengan seguridad y todas las garantías del Estado. Dar alivio judicial a integrantes de las Fuerzas Armadas sin igualarlos con el terrorismo, otorgándoles beneficios, pero sin impunidad. Que Colombia vuelva la senda del crecimiento económico perdido, la confianza en sus leyes, la generación de empleo y el desarrollo social. Si gana el no, conserva la facultad de mantener el diálogo y de reorientarlos. Si el gobierno y la FARC se niegan a hacerlo, nosotros tenemos tres caminos de lucha. Hablar con los colombianos. Caminar por las calles y campos de Colombia. Buscar un buen gobierno para el año 2018. Votar no en el plebiscito es empezar a construir la verdadera paz. Aún estamos a tiempo de proteger la patria y demostrarle a Santos que ser pillo no paga. Por Colombia, voto no.